Si me quisieras y comprendieras mi corazón Sería distinto nuestro cariño para los dos Cuando te miro, pienso y suspiro que no eres mía Quizás el destino marque el camino de nuestro amor Cuando te beso, siento en el alma un gran amor Y tu boquita tan exquisita como un agua Dame tus besos y tus caricias Piensa en mi vida, que solo es para ti Ay, ay, ay! Cuando te beso, siento en el alma un gran amor Y tu boquita tan exquisita como un agua Dame tus besos y tus caricias Piensa en mi vida, que solo es para ti Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Gracias por ver el video